El producto del resultado del trabajo que han desarrollado sus compañeros y compañeras en sus últimos tiempos, en sus últimas semanas, ¿será cuánto tiempo les ha...? Aproximadamente, más de un mes, casi un mes. Más de un mes, más de un mes de trabajo. Y es un trabajo interdisciplinario, es un trabajo colaborativo, donde ha participado la asignatura de ciencias, así como el módulo de la especialidad de logística y también de recursos humanos. Y el trabajo que han desarrollado, dice relación con nuestro PICE, que en general es un plan que tienen todos los establecimientos, pero en lo particular lo que ellos han abordado es nuestro plan integral de seguridad y es una temática esencial y que es bien contingente. Ayer tuvimos un sismo que no fue menor, que nos movió harto el piso, que causó preocupación en las familias, en algunos estudiantes, en algunos educadores. Pero el PICE no solamente tiene relación con este tipo de eventos o de catástrofes, sino también con otras. Y es importante, por lo tanto, manejarlo, conocerlo, seguir las instrucciones cuando nos correspondan. Y en eso han ahondado, han profundizado sus compañeros y compañeras y hoy día les van a presentar el trabajo que han desarrollado. Yo les pido que antes de que partan les brindemos un aplauso porque es un desafío. Y con el máximo respeto que sus compañeros y compañeras se merecen, nos vamos a escuchar, así como también a su profesor Estorubal que acompaña en esta sesión. Ok, gracias, doctora. Bueno, pobres, primero también reforzando un poquitito, te pido por favor respeto de que no estés con celulares, ya nos conocemos varios, insisto en eso. Es lo que recién dijeron, hemos tenido, estábamos ayer en este tema hablando del PICE y justo tenemos un pequeño temblor. ¿Cómo se comportó la comunidad? Bastante bien, ¿eh? O sea, ya tienes conocimiento de cómo tienes que moverte frente a ciertas situaciones siniestras. Creo que queremos mostrar, pre-contextualizar un poquito lo que es este tema del PICE. Partamos primero que hablamos del PICE con el siguiente video que vamos a ver ahora en respecto a qué situación ocurre. Gracias. 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 Mientras inicia el video, para rellenar un poquito, acaba de ingresar Deysi, Deysi Ramírez, nuestra bibliotecaria, y además presidenta del Comité Paritario de esta institución, junto con Romy Galderón, nuestra inspectora general, también han colaborado con este trabajo. Así que, bienvenida Deysi. Gracias. Muchas gracias. Ya, gracias. Vamos a ver de ahí, de tiempo, ahora. Gracias. Vuelva a ver. Gracias. 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 no es cosa de mirar y no viven las notas porque si, al menos estamos jugando a ver y no viven las notas 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 y no viven las notas